hola gente cómo les va acá les voy a mostrar un accesorio que estaba esperando para adaptar la antena del 705 como saben los que tienen 705 viene con un conector bnc y acá tiene la toma de tierra se la vamos a sacar a esta tenemos la toma de tierra y a mí particularmente el bnc no me gusta mucho así que pedí un accesorio de la compañía china wincam que es el modelo romeo charlie 1 ahora lo vamos a colocar esto va acá en el lateral así que vamos a poner una arandelita ahí vamos a poner la grover bueno ahí puse la arandela ahí se ve la grover en el medio apretamos acá revisamos que esté bien conectado acá puse la grover en el medio las dos arandelas que vienen en el tornillo original el tornillo original para no perderlo lo voy a poner por acá o lo podría dejar guardado por ahí es más fácil vamos a ver si de acá queda bien apretado ahí quedó no se va a salir bien apretadito ahora vamos a conectar el bnc perfecto ahí nos queda ahí lo reclino queda con juego acá me queda conexión a tierra y el conector de antena común ahora vamos a hacer una grovita ahora que tenemos todo montado me voy a quedar tranquilo de que no haya ningún falso contacto vamos a agarrar la carga fantasma vamos a colocar la carga fantasma perfecto prendemos el equipo carga fantasma conectada enchufamos el equipo lo encendemos y vamos a chequear si tenemos ROE nada de ROE ahí lo pongo en TX yo tengo configurado el botón frontal para TX ahí chequeamos negativo ROE así que están dando todo perfecto con este tipo de adaptador lo que voy a poder utilizar por ejemplo para cuando estoy acá en el jack o cuando me voy a alguna actividad puedo usar mi antenita de móvil directamente enchufada al equipo vamos a ver ahí listo ahora vamos a chequear 144 perfecto ahora ponemos 430 bueno tiene un poquito de ROE acá en 430 pero la podemos usar demasiado para antenita china barata de móvil bueno gente espero que les guste el accesorio ahí les voy a mostrar como queda colocado y a mi que no me gusta usar BNC la verdad cuando lo vi me me gustó la idea y enseguida lo lo encargué bueno gente hasta la próxima espero que que les haya gustado el accesorio y seguimos experimentando con este hermoso equipito el Icon 705 chau chau 7-3 chau 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 chau